¡Qué bonito! ¡Qué bonito es el arquillo, eh! Y la iglesia es una preciosidad, eh, la iglesia. ¡Qué cosa más bonita, el arquillo! Al lado de Cañaveral. Bueno, Víctor, Víctor Cerro, estás aquí en un reto que nos has propuesto y que has llevado a cabo ya en la primera parte. En la primera parte del programa. ¿Qué has hecho? Te has... He cogido un hilo, tú mismo has visto, sí. Me lo he puesto en la lengua. Se ha visto claro que me he cogido un vaso de agua, me lo he bebido. Y ahora el hilo tiene que estar viajando por el estómago de una forma natural, ¿sí? Bien, pues ahora, esta experiencia trata sobre la psicocirugía. La psicocirugía es algo que realmente es peligroso. Es una... Es algo que se suele realizar en Filipinas. En gente que no tiene titulación, intenta hacer medicina solamente con sus manos. Es verdad que la psicocirugía existe, es verdad que se puede operar solo con las manos, pero como quien lo hace no tiene absolutamente ni idea, es muy, muy peligroso. Por eso nunca vayan a Filipinas a que les hagan psicocirugía. Pero yo hoy sí que lo voy a hacer para todos ustedes para que puedan verlo, que sí que existe. Entonces, tengo aquí un guante de látex, ¿vale? Y usted se lo va a poner. ¿Yo? Sí. ¿En mano derecha? Da igual. En la que uses más, en la que tú quieras. Sí, en la derecha es la que más usas. Bueno, aquí voy a repartir un guante de látex para usted. Vale. Otro para usted y otro para usted. Y me gustaría que se lo pusieran, ¿de acuerdo? ¿Sí? Gregorio, es que se la da... Es que Gregorio... Es un personaje, Gregorio es un personaje de cañaveral. Bueno, ahora lo que tenemos claro es que... Es que el hilo tiene que estar por alguna parte por mi organismo. Tiene que estar en algún sitio. Ahora hay que saber exactamente la zona donde está. Y eso yo soy capaz de notarlo. Y es lo que estoy haciendo ahora mismo. Viendo dónde, exactamente por dónde va el hilo en mi... Sí, mira. Más o menos está por aquí. Por esta zona de aquí. Sí. Ahora lo que tengo que hacer es que tengo que desabrocharme. Pero tenemos que ver exactamente el sitio donde está, ¿vale? Sí, para que no te hagamos estropicios. Claro. Sí. Más o menos por aquí está. Ahí. Más o menos aquí. Aquí. Más o menos por esta zona de aquí está. Sí. A ver. Allá lo que tenemos que hacer es sacarlo, ¿de acuerdo? Está ahí. Casi... Lo tengo casi... ¿Se han puesto los guantes ya? Sí. Sí, Gregorio, sí. Vale. Ahí. Ahí está. Y... Ahí está. Entonces, quiero que se vea... Que el hilo está exactamente... Ahí. Me da un poquito de dentera. Ahí está. Sí, 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 está en el interior de la piel. Quiero que se vea... Dentro de la carne. Quiero que con el guante toques alrededor para que se vea que no hay maquillaje ni nada de ese tipo. No, 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 no hay nada. ¿Nada? Nada. Nada del absoluto. Ahora te voy a pedir que cojas el hilo. Cógelo. Cógelo. Me da un poquito de... A ver si te voy a hacer daño, mancha. Cógelo con mucho cuidado. Sí, sí. Y ahora... Si te duele algo, me lo dices, ¿eh? Sí, desde luego. Cógelo ahí fuerte, ¿vale? Sí. Vale, ahí. Despacito. Es que sale sangre. ¡Ah! ¡Ah! Oye, lo dejo hacer. Oye, toma, toma, tómate tu tiempo. ¡Ah! Ah, vamos a acercarnos aquí para que ustedes también, con mucho cuidado, despacito. Ahí, se ve. Está saliendo, sí. Ahí, ahí. ¡Ah! 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 Bien. Ahora usted, quiero que coja ahí. Ahí. Despacito. Ahí. ¡Ah! 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 Más. Quiero que más. Ahí. Usted también. Quiero que tenga ahí que tense. Ahí. Dice Víctor Marx. Creo que el catering lo vais a dejar aquí. Y ahí está. ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, habéis visto lo que yo he visto, ¿no? ¿De dónde salía el hilo? Pero que tiene ahí. Pero del interior de la piel, de la carne. Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Si sale manchado. Si sale manchado. Sí, tiene ahí una manchina. Sí, sí, el agujero. ¿Tienes ahí? Porque es el agujero, se nota. Sí, 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 sí. Que se note que no tengo ningún tipo de maquillaje, ni ningún tipo de látex, ni nada extraño. Haces mucho este juego porque te vas a agujerear, macho. De hecho, es la primera vez que lo hago en televisión para ustedes, claro. Qué bien, Víctor. Muchísimas gracias. Pues nada. Enhorabuena. ¿Y el próximo reto cuándo vamos a asistir a él? ¿Y dónde? Bueno, en el bimbazo cada semana haremos un gran reto y todos ustedes podrán seguir. Y después, una vez al mes, un reto peligroso e impresionante. Siempre con la gente de nuestra tierra, con nuestros extremeños. Víctor Cerro, extremeño, mentalista. Y nos ha impresionado, nos ha impresionado, Víctor. Muchos éxitos. Muchísimos éxitos. Momento de celebrarlo.